Hola Carlito, buenas noches, bien, acá andamos volviendo un poquito a correr un poco para estar en forma. Bueno, para estar en forma, pero creo que habló un poquito de institucional, comenzó el año 2020, veo bolsa de cemento, veo por allá algunas maderas, que hay proyecto de trabajo interno, que hay más allá de que los momentos no son fáciles para hacer grandes inversiones en los clubes, ¿no? No, como vos bien decís, son años difíciles los que se viven, este no va a ser un año que nos traiga sus complicaciones, pero bueno, siempre buscando la forma y las maneras que podamos aportarle nuestro granito de arena al club y poder dejarle algo por nuestro paso, es importante, es importante siempre ir avanzando, no ir quedándonos en el tiempo, y bueno, bajo esta línea, como habíamos hablado en varias ocasiones, en varias entrevistas que nos has hecho el año pasado, bueno, teníamos proyectos de ampliación de baños, que hace mucho tiempo que están aquellos, ya son obsoletos, los pozos ciegos ya resisten menos, ya se han impermeabilizado, impermeabilizado con la cantidad de daños que tienen, ¿no? Entonces, bueno, bajo esa línea estamos trabajando para poder llevar adelante este proyecto, tenemos en vista la reparación del techo del lado de afuera, como hace un par de dos años hicimos el bañado por uretano, que es un gran avance, el año pasado colocamos las luces LED, bueno, este año vamos a tratar de terminar con el techo, de cubrir goteras y todas esas complicaciones para que cuando llueva no nos perjudique tanto, ¿no? ¿Y qué te lo sanitario? ¿Los sanitarios estarán contigo allá a lo que es el ingreso cerca de la caldera? Exactamente, esa parte que es la parte que hoy falta construir y terminar en el club, la idea es terminarla, adelante hacer un salón, no va a ser tan grande como el salón del gimnasio de los chicos, pero le vamos a robar 5 metros y ahí vamos a armar un baño de damas, un baño de caballeros y un baño para discapacitados también. Bueno, ¿eso se comienza ahora? ¿Ya se está trabajando en eso? Estamos en eso, estamos buscando presupuestos de diferentes manos de obras, así que una vez que tengamos los presupuestos, obviamente evaluar cuál es el más conveniente y avanzar con la primera etapa, que la primera etapa consta de hacer toda la cañería de desagüe y todo el levantamiento de mampostería. En cuanto a la cancha así de básquetbol, el piso en un lugar está ahí bueno, pero en otro lugar está como que se ha ondulado la madera producto de la humedad, inclusive cuando entras también hay que hacer unos cambios de maderas. Exactamente, podrás ver en la zona estamos haciendo parches, en las partes que se han levantado vamos a hacerle un tratamiento para volver a ponerlas a nivel y se va a hacer el pintado total de la cancha, vamos a pintarla nuevamente, ya que hace 3 años que no la pintamos, si bien se mantiene por el barniz que le pusimos en su momento, ya hace falta unos retoques, así que vamos a volver a pintarla. Estamos hablando de lo que en sí es gimnasio, tratar de medianamente dejar en condiciones, ya empieza la liga de vuelta, había fecha, pero esto del coronavirus lo ha hecho que se suspenda la actividad. Se atrasó, se atrasó, estamos, la verdad es que vivimos tiempos de incertidumbre hoy, escucho toda la mañana por mi trabajo, escucho AM de Viedma y todos los días no sabe si aparece o no aparece, si están, que suspenden las clases, que no las suspenden, entonces bueno, en esa nebulosa estamos todos, porque mismo San Antonio se encuentra en eso, no saber qué hacer, si suspendemos las clases, no las suspendemos, entonces bueno, nos da un poquito más de aire, nos da un poquito más de tiempo como para poder organizarnos mejor, y si por ahí no llegábamos con los tiempos y íbamos a estar ahí muy ajustados, esto nos da un poquito de aire como para llegar bien. Bueno, el básquet, ya entonces, de Liga Valle Inferior, bueno, el fútbol no se sabe, si hay fútbol de Liga, queda donde viento también unas multas, ¿qué pasó en primera en cuanto a Liga Río Negrina? En cuanto a Liga Río Negrina, bueno, vos bien sabrás, hemos estado hablando también, en reiteradas ocasiones, los cambios que hemos intentado llevar adelante en cuanto a la reestructuración del fútbol, y bueno, como toda reestructuración, hay cosas que se ven bien, son positivas, y hay cosas que no tanto, bajo estas líneas, bueno, tuvimos una serie de... ¿Anomalías? Sí, fue un malentendido, sinceramente fue un malentendido, y no nos pusimos de acuerdo con el club local, de hacerle entender que nosotros no completábamos la categoría, porque teníamos chicos de viaje de egresados, recordemos que nosotros postamos todos los pibes, y bueno, justo estaban terminando secundario, chicos que no se le alcanzó a avisar que sí, que no, entre dichos, que no llevan a ningún lado, definitiva, no se presentó una categoría, tenemos una multa vigente, ya estamos en contacto con la Liga Río Negrina, ya estamos diagramando el nuevo torneo, estamos... A propósito, deben a la Liga, pero se viene un torneo que haga la Liga Río Negrina, a la cual ustedes van a jugar nuevamente, con la Línea Sur, como se hizo el torneo pasado? El torneo está, sigue, dicho sea de paso, el jueves tenemos reuniones en Sierra Colorado, lo que no está asegurado es la participación del club todavía, ¿por qué? No por los números, o sea, va todo de la mano, el acompañamiento y todo, pero necesitamos que las personas que estén, se comprometan, y no que no vuelva a pasar, o sea, vamos a apostar, apostamos nuevamente, pero no que otra vez haga perjudicado el club, entonces, asumir el compromiso, sinceramente, y esto es así, tanto en todas las disciplinas, no solamente el fútbol, en Basque, en Basque estuvimos a punto de normar primera, sin ir más lejos, y asumimos el compromiso, personas, que dijimos, no, vamos a dar una mano al club, y acá estamos, entrenando, yo hacía seis meses que no jugaba, no sé si voy a jugar, pero por lo menos, acompañar, en este proceso, para poder, para poder representar al club, y bajo esta línea, también juntarnos con la gente del fútbol, a ver si está interesada en participar o no, sinceramente, porque no vamos a obligarlo a hacer algo que por ahí no quieren, ¿no? ¿El hockey también tiene nuevamente participación en la liga? El hockey está armándose, el hockey ya está entrenando, ya empezó con la pretemporada también, así que bueno, estamos, de a poquito, empezando a andar en la bicicleta, una vez que agarremos equilibrio, y empecemos a arrancar, bueno, ya estamos arriba de la bici, no, la vamos a ir peleando como, como el año pasado, y que este año no va a ser la excepción, vos sabés muy bien, lo difícil que es hoy, mantener una institución, mantener tres disciplinas competitivas, en diferentes ligas, pero si, para eso estamos acá nosotros, para tratar de poner nuestro granito de arena, y tratar de buscar los medios suficientes, como para poder a llevar adelante, obviamente que nosotros llegamos hasta ahí, nosotros te damos los medios, pero falta el compromiso de la otra parte, y eso es lo que nosotros estamos buscando, nosotros asumimos el compromiso de ayudarte hasta acá, bueno, de acá hasta acá tenés que ayudarnos vos a nosotros, lo vas a hacer, vamos para adelante, no lo vas a hacer, no lo encaremos, porque si tira uno solo de un lado, no va a andar, sinceramente no va a andar, y estamos a su vez, también volviendo al fútbol, estamos con la regional atlántica, que ahí estuvimos en contacto, ¿de forma o no se conforma la atlántica? Estamos en eso, estamos en eso, la liga está conformada, entiendo de que, luego se hizo la asamblea, a fin del año pasado, creo que vos estuviste presente, se entregó, yo era parte de la comisión normalizadora, se entregó toda la documentación, se hizo todo lo del contador, entiendo de que legalmente la liga está en orden, lo último que se habló después de esa reunión, que se hacía, esa asamblea se hacía para regularizar lo que era legal, tener personal de jurídica al día, y en base a eso, empezar a hablar con el Consejo Federal, para tratar de que nos incluyan en AFA, entiendo de que hay una serie de reuniones, porque quedó de Presidenta Vanesa, así que bueno, yo, dado a los compromisos que tenía con la institución, les dije que le ayudaban lo que más podía, pero que no quería ocupar ningún puesto, ningún cargo, así que, muy al tanto, sinceramente no estoy, sé que estuvieron escribiendo, y que tenemos una reunión ahora el jueves, creo, en lo de Marta, para interiorizarnos un poquitito, a ver en qué estamos, y entiendo de que se va a alargar el torneo de los chiquititos, como lo veníamos haciendo, yo entiendo que sí, que eso no va a haber inconvenientes de hacerlo, porque tampoco es, es nada de otro mundo, digamos, lo podemos hacer, y si no ponernos de acuerdo, y que lo organice un club, a nombre de un club, y nos ponemos todo atrás para trabajar, pero para que no quede parado el fútbol, porque ya estamos a marzo, y está verde como... Ya se va a repetir la película, ya sabemos cómo se repiten las películas. Exactamente, y después, bueno, atrás hay mucha gente, que está esperando, ver qué va a pasar, con la especulación del fútbol, con muchas cosas, entonces, bueno, la idea es, es trabajar, tenemos que trabajar para poder sacar adelante esto. Federico, te agradezco, y como siempre, estamos en contacto, ¿eh? Bueno, Carlito, déjame hacer pública mis disculpas, en cuanto a la información, que no brindé, en cuanto al mundialito y premundialito, sepan entender que mi trabajo, vos sabés que yo laburo, me vuelvo a las 9 de la noche, y muchas cosas se me escapan, así que, bueno, por ahí, uno quiere abarcar muchas cosas, y no da basto, y bueno, esas cosas tengo que aprender, así que, bueno, te hago pública la disculpa, que no te di la información necesaria, como para que puedas informar, debidamente a la comunidad, y bueno, agradecerte por acompañarnos siempre. Gracias. Gracias.